Emilia se encontraba hablando con Duki a través de Twitter y el comentario de una seguidora la hizo enojar. Hola, estás en el canal de Hagamos Tendencia y vamos volando con la noticia. Durante la tarde del 7 y la mañana del 8 de febrero se dio un acontecimiento bastante extraño en Twitter, logrando que el nombre de Emilia se posicionase en Tendencias de Argentina dentro de la red social. Lo ocurrido es algo más simple de lo que parece. El día 7 de febrero, 6 y 40 de la tarde, Emilia lanzó un tuit, el cual decía Una vergüenza, pero admito que soy adicta a los videos de ASMR de comida. Un tuit al cual Duki ha respondido Nah bueno, esto es demasiado. Y ella simplemente contestó Vos estás demasiado bueno. Y a partir de allí la cadena de tweets siguió y siguió. Hasta el streamer Coscu ha comentado en la misma. Y si bien gran parte de los comentarios fueron positivos, hubo uno que resaltó y marcó a Emilia. El cual decía Alguien que les avise que existe algo que se llama MD. Por supuesto haciendo referencia al chat por privado. Y aquí Emilia respondió a este tuit. Lo que como dijimos antes llevó a posicionarla en tendencias de Twitter. Por la mañana del 8 de febrero dijo ¿Qué mierda te molesta loca? ¿Unas ganas de hacerte ver? Es un hecho que le hate en los artistas cada vez es más grande. Y hasta puedo asegurarles que los más haters a veces son los mejores fans. Por eso está bueno que cada tanto se responda a comentarios fuera de lugar. De hecho la misma chica que había comentado anteriormente Luego del tuit de Emilia se disculpó por el mismo. Esto fue Hagamos Tendencia. Gracias.